Como nosotros, este es nuestro personaje Ya morí Muy buenas a todos, que tal, como están Bienvenidos a un nuevo Zona Demo Y en el día de hoy traemos una demo de un juego Que está por salir dentro de poco en lo que es Al mercado, que se llama Nobody La verdad me pareció bastante interesante Poder traerlo, porque supuestamente está realizado A como sería nuestra vida Real, o sea, como sería nuestra vida En el día a día, de las cosas cotidianas Que pasan, esa es la música de fondo que están escuchando Y bueno, la verdad me pareció bastante Interesante, es como una forma de tipo 2D, no sé si llega a ser 2D, pero es como tipo Caricatura, así Los personajes y todo eso, ahora ya lo vamos a ver Igualmente, pero me gustó Esa temática, así De las cosas cotidianas del día a día, así que Bueno, nos metemos ya directamente con la demo Bueno, ya nos encontramos acá, en lo que sería dentro De la demo, vamos a ver qué opciones tiene Como siempre, para chofear A ver qué cositas nos permiten cambiar A ver si lo podemos poner en español Alguno, nada, siempre en inglés Y en chino mandarín Bueno, no sé si es chino mandarín Pero algún chino es Así que bueno, vamos a meternos ya directamente Con el jueguito A ver, new game A ver Ok, solamente podemos usar a Death Trap Nada más Bueno, ahí va cargando Este es el estilo que les decía Así que medio tipo caricatura El juego Así que No sé, me parece que está bueno Está bueno Puedes acordar mucho El borderland El tema de El tipo de dibujo que es Pero hasta que está bueno Bueno, vamos a ver A ver Ok, estamos acá Y todos estamos con poco Ok, vamos contestando Que nos van diciendo Lo voy dejando para que quiera leer Así que lo puedan ir chumpeando ¿Esto por ahora? Bueno A ver, a ver Como nosotros Este, esta es nuestro personaje Uff Ya morí Ah bueno, ah bueno Yo sé que es real Pero Daré una chance Digamos que Ay, no me muevo No hago nada Tengo 51 dólares ¿Qué es? Ahí está, listo La camisa Esta es la que tenemos En uso Ok, ok Bien A ver Podemos inspeccionar acá Ok, no hay nada parece Creo, creo Ahora ¿Qué corno me va a entender? Ok Bien, empezamos con un examen ahí nomás Lo que me gustan las cosas Un malice Hasta el examen Bien Bien, vamos a darle acá Entre aquí Entre aquí Este no Ah, solamente puedo elegir ese Ok Solamente podía elegir esa Bueno, bien A ver Hoy me muevo T-T-T Con la F Y después Tres Uno Va No, lo estiré ¿Dónde tengo que llevarlo? Ah, acá Ok, ok Este va acá Bien Bien Estos van acá Nice Lo lleva Vamos con estos Nice Vamos con estos Ah, es por tiempo Y dos de estos Tienen que ser Bien Y ahora Dos de estos Necesito Necesito De estos ladrillos Y Dos de los otros Ok, ok, ok Muy poco tiempo ya Dos de Esto Bien A ver A ver si puedo poner Otro más de esto Cinco Cuatro Tres Dos Uno Casi Casi A ver si le gustó mi trabajo ¿Qué les parece, gente? Eh Epa Uh, me cagaron Apale No me pagaron Yo sé Tres Tres Mierka Espero que no tenga coffee Nada más Bueno, está bueno Me interesa Me interesa El juego Eh Ah, podemos seguir jugando Bien Pensé que ya Terminó Ah, me sigo moviendo Me sigo moviéndome 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 Me gusta porque se puede interactuar Con muchas cosas Está bueno No le da ningún poder Tengo hambre A ver, me voy a comer algo Bien, bien La clínica No, estamos bien Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo A ver, ¿qué hace? No, ahí está Acá que tengo Tengo el cel, tengo esto, lo otro Ok Más Eh, perrito Eso, un mimito, un mimito nunca se niega a un cachorrito Bueno, muy bien, gente Bueno, gente Frente Frente Al lado del perrito Lo que vamos a estar haciendo es Uh, botellas Me las llevo Bueno, más o menos Nos vemos ganando la vida Así de esta manera Eh, así que si quieren Lo podemos Eh, traerlo más adelante Cuando sea la versión definitiva También todo depende de ustedes Eh, déjenmelo saber abajo En los comentarios Y bueno Si les parece interesante Poder traerlo Lo vamos a estar trayendo Y vamos a Tratar de sobrevivir En mayor tiempo posible Como estamos viendo Hay muchas formas De poder sobrevivir En este mundo Sí Eh, por lo menos En este juego A través de recolección De trabajos temporarios O algo por el estilo Así que Eh, me gustó Me gustó Así que bueno, gente Nos vemos en un próximo gameplay Déjenme De abajo en los comentarios A ver qué les parece Acuérdense de suscribirse De darle like Y de compartir también Para que les avise en YouTube Cada vez que subo un videíto nuevo Y nos vemos en un próximo gameplay Gente Hasta luego